¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Estamos en otro vídeo de GTA V Online, chicos Y os tengo que decir una cosa Muchos me diréis ¿Por qué te has cogido la mierda del futo? Y yo os diré, pues toda la razón, chicos O sea, esto es una mierda de coches Que no entiendo ni cómo estoy jugando con este coche Pues vamos a ver, yo me he cogido el... Lo que viene siendo el masacro, ¿vale? Tal cual, el masacro Que es el mejor coche de esta categoría, pienso yo Y me lo he sacado en este coche, ¿vale? No entiendo por qué Pero no sé por qué las carreras premium Están bugueadas, ¿vale? Están muy bugueadas Ya me pasó hace poco con las motos No merece la pena hacerla Yo no la voy a jugar más A no ser que no tenga otra cosa que grabar, ¿vale? Pero es que ya me pasó con las motos, ¿vale? Y te coge la primera moto que te sale Da igual la que tú te cojas Que te va a salir el primer coche o moto que tú tengas Entonces, me ha salido el futo Porque es por la F y es el primero Claro, yo estoy haciendo la carrera bien Pero la distancia que me llevan Y lo que derrapa este coche Que no corre tampoco nada Pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nosotros vamos a intentar conseguir aunque sea podium, chicos Me da mucha rabia que pasen estas cosas Porque tú te gastas aquí 20.000 euros, ¿vale? Bueno, dólares Y te vienen con estas Y bueno, fastidia Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, chicos? Por cierto, todo esto El kuruma Ahí, el kuruma El fruto que tengo Estrellita Está guapo, en realidad Está bastante guapo Seguramente iremos con la gente Que va un poco... Sí, nivel 23 Y eso Es que mira O sea, este coche O sea, es que derrapa una barbaridad O sea, tal cual Venga, vámonos Venga, vamos Madre mía lo que le cuesta, ¿eh? El karim fruto Yo qué sé Me podría haber cogido el kuruma, tío No, no Pero el fruto Que yo creo que es uno de los que menos corre de su categoría Pero bueno Vale ya de quejarse 26.75 Son tres vueltas Me van a doblar Está clarísimo Me van a doblar Me gustaría hacer una carrerita premium En igualdad de condiciones, tío Porque he jugado ya varias Y es que he quedado arriba, ¿sabes? Primero, segundo Hombre, primero no Sí, primero una vez Pero esa no la grabé, creo Sí, no me acuerdo Segundo Quedó... Madre mía, tío Pues es que se me ha ido completamente Segundo, tercero Pero... No sé Que no, que no, que no Que están muy boadas las carreras premium Oye, las carreras que juego Normal Las gano Pero bueno Vamos octavo, chicos Vamos bastante mal El coche es una patata Como una castaña Vamos a hacernos un NF Un NF bien rico Está más claro que el agua Vamos a ver si podemos quedar Entre... Los siete primeros Iba a decir Cuarto Pero no es broma, tío Es que mira lo que se va Es que este coche Una carrera O sí Pero bueno Vamos a ver si ganamos Vamos al parque del oído este En el nivel 45 Porque... Pero ya está bastante lejos también ¿Me voy a hacer NF? Sí, correcto Porque en cuanto pase el tercero Dan 30 segundos Y ya me llevan bastante Pero bueno Nosotros lo vamos a intentar Y vamos a hacer lo mejor posible, chicos Yo ya sé el título De este... De este... De este vídeo O sea No juguéis carreras premium Tal cual Lo voy a poner así Si me acuerdo Cuando lo suba También No, no me acordaré Me acordaré, tío Porque es que están Súper bugueadas Y no vale la pena Porque es invertir el dinero Para nada Es que... No, no lo sé, tío Yo he ido a coger coche Estaba este Me cogí el masacro Y de repente Aparezco la carrera con este Pues no sé ¿Por qué la da la gana, chicos? Pero bueno Vale ya de llorar Y nada Vamos a ganar Uy, a ganar Madre mía A intentar No quedar últimos ¿Vale? Sería bastante... Eh... Eh... Vamos a ver Nos jugamos un poquito Y... Me... Buah Eh... No sé ni cómo Dios ¿Habéis visto el coche como estaba? O sea Un súper boyaco ahí, chaval Que flipas Pero bueno Ahora ya sí que no... Ahora sí que ya quedamos últimos Pero vamos No, no merece la pena A lo mejor subir esta carrera Pero solo por el enfado que tengo Aunque no lo parezca Por... ¿Con Rockstar? No O sea, con el juego Con los desarrolladores En... Solo en esto, ¿vale? Porque luego es un... Es un juego estupendo A no sé cuándo se puede atar Pero voy a subirlo O sea, para que lo veáis vosotros Es que... No he grabado... Es que encima hago el tonto, ¿sabes? Me pongo sé Y me hago el tonto No he grabado cuando elegí al coche Pero la persona ve Si juego otra como esta Sí que voy a... A que voy a grabarlo Sí que voy a grabarlo Sí Bueno Vamos, sé Tío Está ya El granola Granola es el primero Ah, no Granola Pues si granola es el sexto ¿Cómo puede ir por detrás mío? Mira, pone Granola Ah, claro Porque será por ahí Ah, vale Es verdad Que ahora vamos por aquí Vale, vale Escúchame Que ellos acaban de pasar Por mitad ahora, loco Y me quedan 10 puntos de control 5 vueltas Y me revientan Tal cual Pero tal cual, ¿eh? Vale, aquí hacemos Un poquito El tonto Total Ya vamos a perder Voy a caer perfecto Voy a caer perfecto Madre mía 200 de RP, hombre Eh... 200 Y 400 mínimo Va tu bugar el coche Y tocando Tocando la parte baja Con la rueda, ¿eh? Tío, hay que admitir Que el futu me quedó Bastante guapo En realidad, ¿eh? Y derrapa una barbaridad Mola bastante Eh... Y... Vale, vale, vale Vamos Que voy séptimo Es que no acelera, tío No acelera Escúchame, nano Que no acelera Qué fuerte Que no acelera Vale, vale Ahora, ahora No aceleraba el coche, tío Tal cual No aceleraba, tío Vaya carraca Es que este coche es padre Mira, aquí en la curva Se me va a ir un montón No, no, vale He controlado bien Este coche es para atriz, tío El elixir El que lleva este chaval Ese sí que es para correr, por ejemplo Pero no entiendo Por qué va tan atrás Tenemos el caballito Vale, perfecto Madre mía Qué bien llevo el coche En realidad, ¿eh? Está bastante guapa Ahí por detrás Con sus bollos Y sus cosas Vale, tenemos aquí Mira, mira, mira Qué derrape Madre mía Le he hecho como el culo Y entramos por lo menos En la tercera vuelta O sea, no me han doblado Chicos Me llevan un minuto 38 Un maldito minuto con 38 Pero no me doblan Ahí está Bastante bien Bastante rico Vale, tenemos aquí al séptimo Que bueno Yo creo que le podemos ganar Sí, sí Porque es un poquillo malillo No, espérate Yo también O sea, yo también Para qué mentir Pero bueno Me estoy fijando ahora Si os fijáis Mira En el lateral derecho Está el guardabarros Ese blanco Tal cual, ¿no? Vale Ahora mirad El otro lado Está manchado Espérate Que no se ve bien No se ve bien Espérate Que aterricemos Porque si no No me deja Vale 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 Me la pego Y me salgo Me la pego Y me salgo No, me salgo a eso Bueno, ahora mirad Mirad Para que lo veáis Ostras Estaba manchado Y ahora está bollado Y de todo Bueno, acaba de cavar el primero Madre mía, tío Si es que penoso Qué carrera más penosa, chicos Pero bueno Yo la voy a subir Para que lo veáis Eso juega bastante el juego Acaba de cavar el cuarto, tío El cuarto El maldito cuarto Es que yo tendría que estar por ahí arriba Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? El quinto también Llevo el coche un poquito en la mierda, ¿no? Madre mía El jugazo Cuatro segundos A ver si me da tiempo a saltar Le reviento en el aire No, chicos Pero bueno Está un poco bugado el GTA ¿Qué le vamos a hacer, chicos? El GTA es así Es así No puedes hacer otra cosa Pero bueno Espero que os haya gustado O os iba de... Para que no juguéis a estas carreras O sea, las carreras premium Pero bueno Espero que os haya gustado, chicos Si os ha gustado Dadle a like Suscribiros Y hasta la próxima Adiós No me gusta ahí No me gusta Adiós